¿Puedes trabajar con distintos DBAs también? La cuestión es que los servicios tienen que estar relacionados unos con otros y el Estado no tiene que pedirte distintas licencias para cada uno. No, de hecho aquí donde estamos, en el Estado de Texas, no necesitamos licencia para construcción, ni para la jardinería, ni lo del landscape. Te podemos hacer un LLC y sacarte tres o dos DBAs. El LLC puede quedar formado, por ejemplo, el mío se llama Extractom. Extractom es la compañía que es dueña de Academia de Limpieza, es dueña de ADL Digital, dueña de Kentica. Son tres negocios, pero las tres son LLCs, y estas tres LLCs las rige Extractom. Entonces, no sé cuál es el camino que tú quieras seguir. En nuestro caso, una compañía es para pura asesoría, eso es Kentica. Por eso no vende nada de servicios digitales y entonces no se puede mezclar. Pero ADL Digital y Academia de Limpieza sí venden servicios digitales. Entonces, estas dos sí las pudiéramos haber sacado bajo un DBA y las dos. Aquí ya va a depender de cómo tú lo quieres estructurar ahora. Y es, o creamos una LLC o corporación que sea dueña de las otras tres LLCs. Ajá. O creamos tres LLCs separadas todas. Una demanda que venga contra ti, la persona que te va a demandar tiene que saber si está demandando a una Limited Library Company, a una corporación. Tiene que saber el nombre del dueño de la corporación. Estos son datos que tú también puedes proteger a la corporación. Ok. Entonces, tú no quieres que la gente sepa que tú, ellos no te pueden demandar tan fácil a veces porque ellos no saben si están demandando a una corporación o es un LLC. Tienen que investigar. Es hacerse los más difíciles, ¿no? Para que lo puedan hacer. Hay modos de saberlo, sí. Pero ahí se vuelve más difícil, ¿no? Cada vez no entender a quién estoy demandando. Bueno, ahorita que se va a formar el negocio, es buen momento para cambiar el nombre si tú quieres hacerlo de una vez. Sí, lo que le iba a decir, cambiar mejor el nombre porque hay muchas compañías que, porque luego me han dicho clientes, ahí nos confundemos con las que estamos buscando porque aparecen cuatro o cinco compañías iguales trabajos. Eso es lo que quería entender. Entonces, el negocio que tienes ahorita es de jardinería. Oye, ¿has conseguido trabajos de grandísimos a través de...? Sí, no se hace cuenta, no he tenido muchas llamadas, ¿verdad? Como, digamos que así, que tantas llamadas apenas con lo que empecé con ustedes, pero he conseguido trabajos muy, muy grandes ahorita al trabajo que he conseguido. Pero esa persona me habló para empezar con el landscape, luego como empezamos a... Le arreglamos el sistema de riego, le arreglamos unos chingos como hacemos estar en construcción y eso. Entonces, dijo, esto que ando buscando, dijo que no quiero andar batallando con tantos contratistas. Dijo, vamos a ponerte aquí a prueba en un building y le sacamos todo el trabajo, le gustó y ahorita ya nos dieron otros tres buildings. ¡Guau! Muy bueno y qué bueno que te fue bien con eso. Ajá, ya digo, si has sabido antes, desde cuándo, digo, ya avanza uno bastante. O sea, me ha ido bien, la verdad, de que estoy a gusto con lo de las clases. O sea, la verdad que lo que uno aprende no es nada. Sí, no, lo que está costando ahí nada. Y hay un montón de gente que no se quiere meter, fíjate. Es lo que digo, que no sé tantos, o sea, si hay bastantes en las clases así, o sea, que estamos bastantes así, que nos metemos un poquito en el grupo y aprendes bastante, la verdad, o sea, lo que enseña usted, o sea, es bastante, la verdad, me gusta bastante la clase. Qué bueno, Tony, qué bueno que te hemos podido ayudar en muchas cosas. Con lo de eso, que no he mandado las fotos que me piden las muchachas también para lo de la página y todo eso, porque todavía no estoy preparado, pero de que empecé con ustedes, dos personas, dos corporaciones que me llamaron, me han dado como trabajos como de un cuarto de millón, doscientos cincuenta mil. Ahorita, más adelante, en unos dos meses, meterles más publicidad, ya que estén bien acomodadas las compañías, ya los logos de las camionetas y meterles buena publicidad a las compañías, porque sí funciona, la verdad. Yo no creía que tanto, como dice usted antes, era yo de tarjeta y de los dos géneros en las puertas y cuando ya me estaban hablando de lo de los trabajos grandes, le digo, si son trabajos que digo acá, sí vendo los trabajos también de acá, de quince mil, diez mil, pero ahorita uno que vendimos fue cien treinta y cinco mil. O sea, dice, cien treinta y cinco mil dólares. Y ahorita nos aprobaron otro de setenta y cinco y otro de cincuenta y cinco, y esa compañía ni está aquí, ni está aquí, esa compañía está en California. ¿Estos trabajos vinieron a través de lo que nosotros te hacemos? Ajá, de lo que hacen en la página. Fíjate nada más. Si ha dado cuenta con la página, si ha digo, no es nada, la verdad, porque ya se cuenta, ya se vendió un cuarto de millón, haciendo como así, como antes, tarjetas y todo eso, y pagando para acá y correo y todo eso, me toma dos años venderlo. Sí, sí, te habrás dado cuenta de que es una combinación de las dos cosas, es el no faltar a las clases para seguir aprendiendo, el trabajo que hace también la cuenta de Google y tu página de internet también. Sí, la página de internet y eso, de hecho me están hablando, me están hablando muchas personas así que llegan de otros estados de California, de muchos estados, pero son de los trabajos más grandes que han llegado de ahí, de la página. Qué bueno, Tony, a mí me da mucho gusto que te esté yendo tan bien y que nosotros hayamos sido un poquito parte, ¿no?